En Jalisco me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena fiesta Es la que nos piden mucho en el programa Y bueno, una gran variedad de canciones, de todo su repertorio Que están interpretando en esta noche Y la gente que viene a disfrutar Porque el Tex-Mex te brinda lo mejor ahí Agradecimientos a Chuy Rodríguez nuevamente Porque nos brinda esta posibilidad de venir aquí al Tex-Mex Claro que sí, ya estamos topeteando los sombreros, ven, ¿qué pasó? Bueno, no hay problema Déjame decirte el agradecimiento de nueva cuenta Para el Centro de Espectáculos Tex-Mex En especial para Chuy Rodríguez Y una cosa muy importante Solamente espectáculos de primer nivel, de primera calidad Y en esta ocasión, Rieleros del Norte Auténticos Rieleros del Norte La música que nos gusta y que nos llega al mero corazón Así es, y es que en ningún otro lugar Va a caber tanta gente como aquí en el Tex-Mex Y bueno, usted disfrute de la entrevista Y de las imágenes que a continuación Vamos a presentar en su programa Ahora vamos a mencionarlo online El programa de Parranda con la Banda Y por supuesto, en el Top Men ¡Súbele! ¡Órale! ¡Vamos con Rieleros! ¡En un momentito! ¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos ¡Los Rieleros del Norte! Y los invitamos para que sigan viendo La programación del Canal 18 ¿Pues qué no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 Nosotros queremos comentarles que en el canal 18 local de Delicias la gente pide sus videos a mando poder, por ejemplo esa de Capricho Maldito, también dime quién es, y por cierto yo quiero felicitarlos por la producción que le meten a sus videos, están muy interesantes las historias, ¿cómo le hacen?, ¿cómo se sienten?, ¿cómo se preparan para los videos? Bueno pues, según el tema, según la canción, yo creo que de ahí sacan todo el contenido de lo que va a ser el video, y fíjate que realmente han sido bastante aceptados los videos de los Rieleros del Norte, y sobre todo pues yo creo que ya entrando el año, primeramente vamos a estar por ahí ya en el estudio de nueva cuenta para hacer otro nuevo disco, ya nuestro número 39 y otro video ¡A todo dar! Por acá también hay que saludar a nuestros carnales que son ni más ni menos, por acá carnal, ¿tu nombre? José Luis Esquivel, toco el bajo sexto Ok, acá está nuestro carnal Daniel Esquivel, un acordeonista y segunda de dos Los hermanos Esquivel, ¿y por aquel lado? Número González, asafonista Rieleros del Norte Yo soy Javier Esquivel, bajo eléctrico Órale, pues toda la agrupación, disfrutando la verdad, con esas canciones llegadoras al corazón Dinos Daniel una cosa, estaba la cumbia muy fuerte, los Rieleros a todo lo que daba Luego estuvo el Duranguense muy fuerte, los Rieleros a todo lo que daba Ahora andan las bandas muy fuertes y los Rieleros a todo lo que dan, ¿cómo le hacen? No, pues ya ves que la música de los Rieleros del Norte es muy festiva, ¿no? Todo el tiempo le ha gustado a la gente y el estilo de nosotros es muy personal de nosotros Y qué bueno que la gente, pues más que nada para nosotros es más importante Que la gente lo siga apoyando como hasta ahorita lo ha hecho Y de antemano queremos decirle a la gente que nosotros, los Rieleros del Norte, pues no se dejen confundir Porque hasta ahorita no hemos perdido el nombre Tanto en la Unión Americana como aquí en México somos los dueños del nombre de los Rieleros del Norte Además que hay gente que ahora sí que no quieren agarrar la onda Y tú sabes, pues el hambre es duro, pero bueno, de todas maneras, nada más que no se dejen confundir Así es, otra cosa por ahí, ¿qué más tenemos, men? Bueno, pues acerca de esa polémica era lo mismo que le íbamos a preguntar Y nosotros también queremos decirles aquí en el programa de Canal 18 Que tenemos a los originales, ellos son los verdaderos Rieleros Y es que nos sentimos orgullosos también nosotros de que nos representen en toda la Unión Latinoamericana Allá en Estados Unidos y también aquí, pues representando el nombre muy en alto del norte del país Porque como dice Alain, son un grupo excelente y ojalá que sigan así ustedes Así es, muchas gracias, yo creo que pues mientras el público siga creyendo en los Rieleros del Norte Pues aquí vamos a estar con ustedes, ojalá que nos sigan apoyando y nosotros pues seguir adelante Bueno Alain, algo que quieras agregar, que quieran agregar aquí los jóvenes también integrantes De esta agrupación tan magnífica, señores ¿Algo que quieras agregar, carnal? No, pues muchos saludos a toda la raza que lo escucho ahorita Y que pues sigue apoyando en la música en los Rieleros del Norte, gracias Pues que les puedo decir, que siguen apoyando en la música en los Rieleros A través de 27 años y no se olviden de nosotros, nosotros si somos los originales ¿Qué nos dicen ustedes? Pues nos vamos a decirles muchas gracias a todo el público que siempre nos ha apoyado A sus amigos los Rieleros y esperamos que nuestras producciones más recientes Que lo tengan en sus manos y muchas gracias por el apoyo, gracias Pues yo que les digo, que no se dejen engañar, nosotros somos los originales Y aparte ya dejando de eso, quiero darles una feliz navidad Un año nuevo, que siempre se la pasen bien, que Dios los bendiga, gracias Bueno y por último le agradecemos al grupo de los Rieleros del Norte Que nos hayan otorgado esta entrevista para el canal 18 local aquí en Ciudad Delicias Así es, y esta entrevista la podrán disfrutar en el Top Men y en donde más De Parranda con la banda Y les decimos, ellos son Los Rieleros del Norte Estamos aquí en el Tex-Mex, en la cantinita del Tex-Mex Con los camaradas, el Zamora, el Chendo El Alain ¿Cómo te llamas? ¡Órale! Bueno, nos pongan un video de Ando bien loco, bien pedo O no sé cómo se llama Algo así ¡Ay! Hola, soy Daniela Quiero pedirles el video derecho de antigüedad De la Riala Banda Limón Para el MEN y para Alain ¿Qué rollo? Un saludo acá para toda la people de Delicias De la cantinita del Tex Nosotros les pedimos un video en especial ¿Ah? ¿Qué video? El video del jaguar Del cash ¿Eh? Acá para toda la people que anda de pedotota ¡Arre! ¡Eh! Un tremendísimo saludo para toda la gente de Delicias, carnal Hola, soy Malena Quiero pedir el video de Ya es muy tarde de La Arrolladora Saludos al MEN y al AY En Jalisco Me invitaron a una fiesta Me dormí mi buena fiesta Para poder mal lugar